Hola a todos, constantemente me preguntan ¿cuál es el mejor monedero para almacenar nuestras criptomonedas? Pero esta pregunta es un poco difícil porque depende de varios factores. La criptomoneda, qué criptomonedas deseas almacenar, también influye demasiado el país. Creo que es el primer factor que influye en determinar cuál es el mejor monedero porque dependiendo de tu país es que vas a utilizar alguno de estos monederos. También es sumamente importante que sepas desde qué página vas a estar enviándote estos fondos debido que dependiendo de esto también es el monedero que tienes que elegir. Por ejemplo en Coinbase yo dejé de utilizarlo porque regularmente yo envío fondos de algunas faucets o de algunas páginas de apuestas o de algunas PTCs y el problema fue que me suspendieron la cuenta debido a que no aceptan este tipo de páginas. Entonces no es lo mismo que tú estés utilizando quizá Coinbase pero que también quieras enviar fondos de algunas faucets. No lo vas a poder hacer porque te pueden bloquear la cuenta. O por ejemplo tú puedes pensar quiero utilizar Coinpayments o quiero utilizar Bitso o el monedero de Uphold pero simplemente esa criptomoneda no está disponible o no la puedes almacenar en determinado monedero. Así que todo esto varía dependiendo al país y a tus necesidades. Por ejemplo en HitBTC observo que hay muchísimas criptomonedas puedes almacenar y también puedes hacer intercambio. Pero algunas veces las comisiones son altas pero creo que es bueno si quieres almacenar algunas criptomonedas que son bastante extrañas y que puedas utilizar aquí para almacenar. En cuanto al monedero de Payer a mí me gusta mucho este monedero me gusta mucho utilizarlo pero el problema que veo es que cuando hago exchange las comisiones a veces son bastante caras y tarda bastante tiempo en que se haga algún intercambio. Me gusta almacenar rublos y dólares pero el problema es la comisión es bastante excesiva y también cuando quieres retirar tus criptomonedas el monto también es bastante alto. Uphold me parece que es una de las mejores opciones si quieres almacenar tus criptomonedas y posteriormente convertirlas a dólares y poderlas enviar desde un país distinto a México. Para las personas que son de Venezuela, de Colombia, de Argentina, de España creo que les funciona muy bien este monedero pero en el caso de las personas que somos de México a mi parecer el mejor monedero es Bitso. Yo llevo ya bastante tiempo utilizándolo y la verdad no he encontrado ningún problema todo ha estado bastante bien podemos hacer nuestros intercambios de manera inmediata podemos comprar Bitcoin y las monedas que aquí se almacenan yo envío la mayoría de los fondos de las páginas que trabajo a Bitso y una vez que está en Bitso hago el intercambio por otra criptomoneda o por pesos mexicanos y lo envío de forma inmediata a mi tarjeta de débito para tenerlo en efectivo y poder gastarlo y por eso creo que para México la mejor opción que tenemos es Bitso por su facilidad de uso porque podemos enviar de distintas páginas también porque podemos hacer el intercambio inmediato por otra criptomoneda o por pesos y porque podemos enviarnos vía SPAY a nuestra tarjeta de débito o de crédito estos fondos y poder gastar esos fondos de manera inmediata porque por ejemplo si yo hago un intercambio en Bitso de Bitcoin a pesos mexicanos y envío los fondos en pesos mexicanos a mi cuenta bancaria llegan de forma inmediata entonces puedo disponer de esos fondos y poder gastarlos y por eso se me hace excelente Bitso pero tan solo es para México si fuera para todo el mundo me parecería que fuera excelente pero solamente funciona en México y para personas que quieran hacer exchange y se quieran dedicar en forma a lo que es el trading de criptomonedas recomiendo un poco más Binance porque aquí podemos hacer estos intercambios y tiene muchas métricas para los que quieren ser traders y últimamente he estado utilizando Truth Wallet me ha parecido una muy buena opción porque la podemos utilizar desde el celular y es bastante cómoda he podido hacer algunas transacciones y me parece que es uno de los mejores monederos para utilizarlos desde el celular me ha adaptado bastante bien y me gusta como muestra nuestro saldo de las criptomonedas por ejemplo para mostrar pruebas de pago pero obviamente lo importante es poder almacenar tiene muy buenos comentarios nos dice que es una wallet amigable segura y confiable y también he podido comprobarlo que es una billetera que es práctica las transacciones son rápidas y no pide tantos requisitos como otras wallets y para concluir el video en mi caso que soy de México recomiendo como mejor opción Bitso que estemos utilizando esta opción aquí podemos comprar aquí podemos intercambiar y enviar fondos lo tiene todo aunque también no tiene tantas criptomonedas que podamos almacenar y si no es una moneda tan conocida y no se encuentra en Bitso podemos almacenar en Coin Payments o en HitBTC y si queremos utilizar una wallet que tenga bastantes criptomonedas para almacenar y que también sea confiable y que podamos utilizarla de forma fácil en el celular me ha parecido una excelente opción True Wallet y para las personas que sean de otro país les aconsejo utilizar Uphold la mayoría de las personas a las que le he preguntado que son de otro país me han indicado que les gusta utilizar Uphold más que nada porque puede linkearse con Airtm y puedan enviar los fondos entonces puede ser que Uphold sea una de las mejores opciones para las personas que son de otros países cuando quieran hacer intercambio por la moneda de su país pero si es para almacenar pueden utilizar True Wallet pueden utilizar Coin Payments así que el mejor monedero depende de nuestras necesidades de nuestro país tendrías que investigar un poco más también preguntarle a personas que sean de tu país cuál es el mejor monedero que les ha funcionado no tienes que quedarte con la duda puedes preguntar en mi grupo de referidos gratis en internet aquí tenemos ya 95 mil miembros y te pueden ayudar pueden ser de otros países y tú les puedes preguntar a las personas que sean de tu país qué monedero les ha funcionado mejor y tú probar cuál es el que te funciona porque cada uno nos adaptamos mejor a un monedero que a otro entonces tú tienes que tener la experiencia en este vídeo tan solo te comento las opciones que pueden haber y que puedes utilizar pero está en ti que tú te adaptes al mejor dependiendo a tus necesidades y si deseas conocer los links para registrarte a estas wallets o estos monederos te voy a dejar un enlace a un artículo en el cual vas a ver un poco más de información de estas wallets y también el link para que puedas registrarte eso es todo por este vídeo y nos vemos y nos vemos